Mira Luis Carlos es mi amigo, sin embargo mi opinión de su candidatura creo que se ha dejado embarcar en un proyecto que está condenado a fracasar lamentablemente para él, me parece que lo están quemando porque inclusive la gente sabe, y lo digo sin ánimo de jactancia pero porque es la verdad, yo fui el que tuvo que un poco presionarlo para que él aceptara candidatear en las internas a Víctor Larco porque él era consciente que no estaba preparado aún para asumir una responsabilidad de esa naturaleza y bueno, tenía razón, vimos los resultados en Víctor Larco entonces pretender dar el salto a ligas mayores a una provincial sin tener ese trabajo político me parece que se ha dejado embarcar en este proyecto con motivo que le va a hacer mucho daño finalmente a su carrera política